Muy buenos días, amigos. Quiero platicarles qué es la raíz del enojo, la raíz de la ira, la raíz de la rabia. ¿Cómo es que no puedo crear abundancia en mi vida? ¿Cómo es que no puedo crear salud en mi vida? ¿Cómo es que no puedo tener una relación sana en mi vida? ¿Qué emociones tienes atrapadas aquí en tu mente y en tu corazón que no has liberado? Que son emociones fermentadas, fermentadas, que están creando la realidad de la vida que tienes. Y observa cómo en la medida que más amé a esa persona, es más la fermentación. Es decir, es más la ira y es más el odio. En la medida que esa persona me importó, es el enojo. La rabia es exacerbada. Exacerbada. ¿Por qué me importabas? ¿Por qué creí en ti? ¿Por qué eras alguien importante en mi vida? Siempre me dicen, ¿y qué hago? Pues no se trata, por supuesto, de agarrar un látigo y decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, estoy así. No. Se trata de liberar las emociones. Es decir, de observar las cosas como son. Y sí, sí estoy enojado con este socio, con esta socia porque me generé muchas ilusiones. Creí que estos proyectos que ya traía en mi mente y con mucha ilusión, cuando los platicamos y hablamos de que juntos íbamos a lograr esto, aquello, me emocioné, me ilusioné. Y cuando las cosas pasan diferentes, esa ilusión, esa esperanza, esos sueños que compartimos como socios, se derrumbaron. Y todo eso es amor fermentado. Son ilusiones fermentadas. Son esperanzas. Son ganas de estar mejor fermentadas. Y entonces viene la rabia contra la persona. Y quiero verla en la cárcel. Y quiero que se hunda y se pudra en la cárcel. Lo puedes lograr. Puedes meter a la persona en la cárcel. Puedes en el divorcio quitarle las casas, quitarle los autos. Y eso quita la fermentación de tus emociones en tu corazón y en tu cuerpo y en tu mente. Eso quita eso. Te puede dar una satisfacción momentánea. Gané. Lo lastimé. Lo encarcelé. Puede ser que te dé momentáneamente una sensación de triunfo, tu ego. Pero las emociones fermentadas, las emociones atrapadas ahí siguen. Y años después, te enteras que tienes cáncer. Porque esa rabia, esa ira y ese enojo tan fuerte que te llevó a actuar, contratar abogados, meter la demanda de divorcio y pelearse y atacarse y tener esas sesiones y usar a los hijos como instrumento de presión. Todas esas emociones siguen ahí contigo, fermentándose, el amor fermentándose, las ilusiones fermentándose, las esperanzas fermentándose, la sexualidad fermentándose. Nunca podrás tener una nueva relación sana. Y no lo logran. Y viene el segundo divorcio. Y más le echas ahí a la fermentación, más amor, más ilusiones, más esperanzas. Y viene el tercer divorcio y más. Y al final la persona enferma gravemente. Y dice, tengo cáncer, llevo dos divorcios. Para, para. Ya sé que hay emociones fermentadas. Ya sé que hay ira fermentada. Ya sé que hay enojo. Pero la razón detrás es que tus esperanzas, tus ilusiones y tu amor fue lo primero que se fermentó. Y se convirtió en algo verdaderamente difícil. Se llama enfermedad. Yo les invito a que si de verdad quisieras hacer un cambio en tu vida, puedas convertirte en un facilitador de procesos de cambio. Para ti y para los demás. Tengo una escuela que se llama Escuela Superior de PNL. Tengo cientos, no, ya miles de alumnos que han salido de ahí y dicen, mira, yo no me dediqué a ser facilitador porque no quería estar ahí donde la gente. Pero que mi vida cambió al mil y que me limpié y que ahora soy exitoso, lo logré. Pero algunas personas dicen, y si aparte de lograrlo, me pongo a hacer y dar asesorías y ganar dinero por ello, pues está muy bien. Con solo ir a la página, te llevas una clase gratis, no te cuesta nada. Y luego te llevas una sesión de coaching, no te cuesta nada. Y luego te llevas el manifiesto del éxito, no te cuesta nada. Entonces, aprovecha. Si en este momento tu situación financiera no te permitiera, toma esos elementos que por el momento te van a ayudar bastante. Les agradezco que compartan entre sus amistades, sus amigos, le den like a los videos para que más gente escuche en este mensajito.